fantástico bendecido perdonado día para vos cómo estás mi nombre es victoria capa y estamos haciendo juntos un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros y fantástico hoy empezamos con un repaso felicitaciones hicimos 50 lecciones y hoy no el curso nos invita a hacer el primer repaso de los seis que haremos en esta primera parte del año quieres que te cuente más sobre por qué hay repasos y cómo se practica un curso de milagros dirigite a mi vídeo introductorio que ahí te cuento cómo por qué y sobre todo los beneficios de entrenar tu mente con un curso de milagros si vos estás comenzando hoy entonces perfecto puedes empezar por esta lección 51 de repaso de las primeras lecciones así que fantástico te pido por favor que veas ese vídeo introductorio y luego regresas yo acá voy a contarte cómo vamos a hacer las próximas 10 lecciones repaso de las primeras 50 lecciones del año entonces nos dice el curso así primer repaso introducción hoy comenzaremos una serie de sesiones de repaso cada una de ellas abarcará cinco de las ideas ya presentadas comenzando con la primera y terminando con la quincuagésima así vamos a repasar de la lección número 1 a la 50 mira de qué modo a cada idea le sigue un breve comentario que debes tener en cuenta al hacer tu repaso durante las sesiones de práctica los ejercicios deben llevarse a cabo de la siguiente manera entonces vamos a repasar durante 10 días 5 lecciones de las primeras 50 lecciones del año por día 5 por comienza el día leyendo las 5 ideas yo te voy a dejar un vídeo con la lectura de las 5 ideas que tenés que repasar por día incluyendo los comentarios que cada una de esas ideas tiene de ahí en adelante no es necesario seguir un orden determinado al repasarlas aunque se debe practicar con cada una de ellas por lo menos una vez dedica dos minutos o más a cada sesión de práctica pensando en la idea y en los comentarios que le siguen después de que lo hayas leído entonces vamos a leer por la mañana las cinco ideas con sus comentarios ese es el ejercicio diario leer por la mañana las cinco ideas con sus comentarios vos vas a ver cada uno de mis vídeos pones play y te ves las cinco ideas con sus cinco comentarios cada mañana pero luego durante el día le vas a dedicar dos minutos sin un orden establecido elegís la que quieras vos a repasar dos minutitos una de esas ideas con sus comentarios ahora lo vamos a hacer con la lección 51 mira haz esto tan a menudo como te sea posible durante el día si una de las cinco ideas te atrae más que las otras concéntrate en ella sin embargo asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día y así cierra el ejercicio diario de esta etapa al final del día volvemos a leer cada una de las ideas con sus comentarios o vas a volver a ver el vídeo en el que te leo todas las ideas y sus comentarios no es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea en las sesiones de práctica tratan más bien de poner de relieve el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión después de leer la idea y sus comentarios los ejercicios deben hacerse a ser posible con los ojos cerrados y cuando estés solo en un lugar tranquilo a mí me sirvió mucho ponerme alarmas en el celular cuando no tenía celular o los celulares eran viejitos que podía poner la alarma de a una ponía esa alarma y tenía un papelito aparte entonces en el lugar donde estaba trabajando me iba al baño bajaba la tapa del inodoro me sentaba ahí cumplido si quieres te paso mi técnica hacemos hincapié en este procedimiento para las sesiones de práctica debido a la etapa de aprendizaje en la que te encuentras es necesario sin embargo que aprendas que no necesitas ningún ambiente especial donde aplicar lo que has aprendido tendrás más necesidad de tu aprendizaje en aquellas situaciones que parecen desagradables que en las que aparentan ser apacibles y serenas el propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompaña donde quiera que vayas y para que cubres toda aflicción e inquietud esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte atento que esto es base base para la expiación que te enseña este curso ya aprenderás que la forma que la paz forma parte de ti y que sólo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres y finalmente aprenderás que no hay límite con respecto a donde tú estás de modo que tu pasa está en todas partes al igual que tú notarás que para los efectos de este repaso algunas de las ideas no se presentan en su forma original úsalas tal como se presentan aquí ojo con la tentación de ir a ver hay como decía la lección 30 no es necesario ir a la lección 30 ni usar como la lección 30 ni hacer lo que se hizo en la lección 30 los repasos tienen su forma especial y la lección 30 se dice como hay que hacerla acá simplemente leyendo la idea y su comentario no es necesario volver a las lecciones originales ni aplicar las ideas tal como se sugirió entonces en lo que ahora estamos haciendo hincapié es en la relación que existe entre las primeras 50 ideas que hemos presentado hasta el momento y en la cohesión del sistema de pensamiento hacia el cual te están conduciendo y dicho esto y sin más nos vamos a la lección 51 en las que vamos a repasar las primeras cinco lecciones el repaso de hoy abarca las siguientes ideas nada de lo que veo significa nada la razón de esto de que esto sea así es que lo que veo es que veo lo que no es nada perdón vamos de nuevo la razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada no tiene significado es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión tengo que desprenderme de ello dándome cuenta de que no significa nada para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde dos le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí he juzgado todo lo que veo y eso y sólo eso es lo que veo eso no es visión es meramente una ilusión de realidad porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos 3 no entiendo nada de lo que veo cómo puedo entender lo que veo si lo que si lo he juzgado erróneamente lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento no entiendo lo que veo porque no es comprensible no tiene sentido tratar de entenderlo pero si tiene sentido que me desprenda de ello y de cabida a lo que se puede ver entender y amar puedo intercambiar lo que ahora veo por esto sólo con estar dispuesto a ello no es esta una mejor elección que la que hice antes 4 estos pensamientos no significan nada los pensamientos de lo que soy consciente no significan nada porque estoy tratando de pensar sin dios lo que yo llamo mis pensamientos no son mis pensamientos reales en absoluto mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con dios no soy consciente de ellos porque he inventado mis pensamientos para que ocupasen su lugar estoy dispuesto a reconocer que mis pensamientos no significan nada y a abandonarlos elijo reemplazarlos por los que ellos tuvieron como propósito reemplazar mis pensamientos no significan nada sin embargo toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con dios y último quinto nunca estoy disgustado por la razón que creo nunca estoy disgustado por la razón que creo que estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos nunca estoy disgustado por la razón que creo porque estoy tratando constantemente de justificar mis pensamientos estoy tratando constantemente de hacer que sean verdad hago de todas las cosas mi enemigo de modo que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos no me he dado cuenta del mal uso que he hecho de todo lo que veo asignándole ese papel he hecho esto para defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo estoy dispuesto a abandonarlo te pido que le des like a este vídeo que lo compartas que me escribas en los comentarios las cinco lecciones de repaso de hoy y nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros que estés fantástico